En algún lugar de México, hay un pequeño pueblo llamado Santiago Mezquititlán, ubicado en el estado de Querétaro. En este lugar se encuentra la cuna de una tradición que ha conquistado el corazón de todo aquel que la conoce, la muñeca otomí Lele. Que Lele es originaria de la comunidad indígena Santiago Mezquititlán y no de otro estado como se ha hecho ver muchas veces o la gente cree o piensa. Esta muñeca de trapo es un ícono de la artesanía local y es fácil enamorarse de ella. Su nombre, Lele, significa bebé en otomí y se debe a que esta muñeca representa a un bebé en la cultura de estas artesanas. La muñequita Lele representa a todas las mujeres indígenas. Es muy importante que rescatemos esta parte de las mujeres e indígenas, que elaboramos todos los bordados, textiles, que hacemos. Es algo complicado porque a veces nuestra arte no valora un poco la gente. Ahora sí que en la artesanía como que no voltean a ver tanto. Sus rasgos característicos son largas trenzas, con coronas y lazos de colores alegres. Y su vestido tradicional representa la indumentaria de sus creadoras. Pero lo que hace a esta muñeca especial no es solo su belleza, sino la historia detrás de ella. Es arte, si no es cultura, es historia, porque detrás de cada bordado, detrás de cada muñequita, detrás de cada artesanía que ustedes pueden llegar a comprar, se encuentra toda una gran historia de toda una generación de las comunidades que radican en la ciudad y de los pueblos, porque no es un simple bordado, sino llevan ustedes más que eso. Muchas veces les hemos comentado que la elaboración de una muñequita no nada más es la elaboración, y llevan ustedes consigo todo el corazón de la mujer quien lo crea. Lele nació gracias a un grupo artesanal de Santiago Mezquititlán, quienes han pasado esta tradición artesanal de generación en generación. Yo trabajo desde mi casa en la comunidad Otomí, que es en Santiago Mezquititlán, a Mealco. Y todo este arte lo aprendí de mi mamá, quien fue quien siempre ha estado trabajando con ella, en vía pública, y me enseñó a elaborar esta muñequita. Saí acá en Santiago Mezquititlán, Nini, y en Pueblo, Nini. Para estas mujeres, la creación de esta muñeca no solo es una forma de expresión artística, sino también una forma de sostener a sus familias. Que nos apoye un poco a nuestra economía, porque durante la pandemia, pues no ha sido muy complicado para nosotros como artesanos. La gama de colores que utilizan para la muñeca Otomí Lele representan los festejos de la comunidad Otomí. Con el paso del tiempo, la muñeca Otomí Lele se ha convertido en un sustento para estas familias. Al emigrar a distintos puntos del país, sin trabajo, y sabiendo realizar dichas muñecas, se vieron en la necesidad de venderlas para sobrevivir. Tengan en cuenta que hay familias enteras trabajando, con toda la esperanza, la ilusión, para poder vender una pieza. Y gracias a la belleza y calidad de su trabajo, han logrado conquistar los corazones de personas alrededor del mundo. Hoy en día, la muñeca Otomí Lele es un ícono de la cultura y la tradición mexicana, y un testimonio de la lucha y perseverancia de estas artesanas. Pues tiene mucho significado para nosotros, porque nosotros que elaboramos, la verdad, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, de verdad, porque ese es nuestro patrimonio cultural y nuestra arte que nosotros sabemos hacer. No nada más es la elaboración. Llevan ustedes consigo todo el corazón de la mujer quien lo crea. Es un arte que la gente crea con sus manos, y de verdad que hay variedad, muchas creaciones de las personas que trabajamos en esto. Hacemos el esfuerzo y ponemos todo el amor en cada pieza que elaboramos. Es una muestra de que el arte y la creatividad puede ser fuente de sustento y una forma de mantener vivas nuestras raíces culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!